Teatro en Berazategui Sábado 22 de octubre vamos a estar ahí, haciendo Papá Querido de Aida Bornic, de Teatro Abierto En el Centro Cultural León Rigoló, en Berazategui Un besito a toda la gente de Berazategui Sábado 22 de octubre se presentará la obra Papá Querido, de la destacada Aida Bornic A las 20 horas, con la actuación de Alejandro Fiore, Anabel Cherubito, Miriam Lanzoni y Pablo Jotich Bajo la dirección de Marcelo Cosentino Entrada anticipada, 40 pesos Presentando la cédula de identidad ciudadana, 30 pesos Capacidad limitada, www.culturaberazategui.gov.ar